El sistema nervioso autónomo recibe también el nombre de sistema nervioso vegetativo y sus numerosas funciones se dirigen a regular la actividad interna de nuestro organismo, actuando sobre la presión arterial, la actividad del aparato digestivo, la sudoración, la formación de la orina, la regulación de la temperatura corporal, etc. Se trata por tanto de un sistema que se haya relacionado con centros de coordinación como el encéfalo y la médula espinal y sus órdenes no son reguladas voluntariamente ni tenemos conciencia de ellas. Sus respuestas van dirigidas a la musculatura lisa, a las glándulas y al músculo cardíaco. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. El sistema nervioso autónomo posee una división simpática y una división parasimpática. Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo se diferencian por su anatomía, su función y por los transmisores químicos involucrados en su función. La noradrenalina es el principal neurotransmisor posganglionar del sistema simpático y la acetilcolina lo es del sistema parasimpático. Las divisiones simpática y parasimpática tienen un efecto generalmente antagónico sobre la mayoría de los órganos internos, los cuales están inervados por axones de ambos sistemas. Las funciones viscerales y la regulación homeostática del cuerpo dependen principalmente de la cooperación de estas divisiones del sistema autónomo y de la actividad de las glándulas endocrinas. El sistema simpático está formado por dos cadenas de ganglios, una situada a cada lado de la columna vertebral que recibe ramas de la médula espinal. No es continuo alrededor de toda la columna, sino que se concentra en las zonas torácica y lumbar. De los ganglios salen prolongaciones que van a todo el organismo. A diferencia del simpático, los ganglios del sistema parasimpático dependen de zonas de la médula espinal que se hallan a nivel craneal y sacro. Los ganglios, además, no forman cadenas junto a la columna vertebral, sino que se encuentran lejos de ella en los órganos a los que inervan. Habiendo visto las diferencias anatómicas, vamos a ver las diferencias funcionales. La división simpática prepara el cuerpo para la acción y media la respuesta al estrés. La respuesta que produce suele generalizarse como de lucha o huida. Se puede decir que las funciones del simpático están destinadas a preparar el cuerpo para situaciones de emergencia, es decir, aceleran las funciones corporales. Aumentan los latidos cardíacos, incrementan la cantidad de sangre que llega al cerebro, elevan la presión sanguínea, etc. También hacen aumentar el metabolismo, con lo que el gasto de energía se hace mayor. Por ejemplo, los aspectos físicos del miedo, como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, entre otros, son el resultado de un aumento en la descarga de neuronas del sistema simpático, que también hace que los vasos sanguíneos de la piel y del tubo digestivo se contraigan. Esta contracción incrementa el retorno de la sangre al corazón, lo cual eleva la presión sanguínea y permite que más sangre sea enviada a los músculos, el corazón y el cerebro. También se dilatan las pupilas y los músculos unidos a los polículos capilares de la piel se contraen. Es probable que esto sea un legado de nuestros ancestros con pelaje y así erizados parecían de mayor tamaño y más feroces. El movimiento rítmico del intestino se detiene y los esfínteres se relajan. Estas reacciones inhiben las operaciones digestivas, pero la relajación de los esfínteres también puede, en casos extremos, tener la consecuencia desconcertante de permitir la defecación o la amicción involuntarias. Frente a la estimulación simpática, la médula suprarrenal secreta adrenalina, que junto con otras hormonas, causa la liberación de grandes cantidades de glucosa del hígado en el torrente sanguíneo, que resulta una fuente de energía suplementaria para los músculos. Como consecuencia de esta constelación de respuestas, el cuerpo como un todo está preparado para luchar o huir, o cuando menos en los seres humanos, para una acción que habría sido apropiada en alguna etapa más temprana de nuestra evolución cultural. La división parasimpática, por el contrario, regula primariamente las actividades restauradoras del cuerpo. El sistema parasimpático entra en acción en las situaciones de relajación, retardando muchas de las funciones corporales. Así, hace disminuir el gasto energético del metabolismo, el ritmo cardíaco y baja la presión arterial, y se ocupa de la digestión incrementando los movimientos del intestino y sus secreciones. La división parasimpática es particularmente activa, por ejemplo, después de una comida copiosa o después del orgasmo. La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, incrementa los movimientos del músculo liso de la pared intestinal y estimula la secreción de las glándulas salivales y de las glándulas digestivas del estómago. Vemos, entonces, que muchos de nuestros órganos están innervados a la vez por el sistema simpático y por el parasimpático, que en general tienen efectos opuestos. Sin embargo, las funciones de estas dos divisiones no siempre son antagónicas. Ambos sistemas colaboran en algunas respuestas, como la secreción salival y la respuesta sexual masculina. Algunos autores consideran una tercera división en el sistema nervioso autónomo, la división entérica. Esta es una importante red neuronal, con un número de neuronas igual al de la médula espinal, que se encuentra en las paredes del tubo digestivo. Se subdivide en un plexo submucoso, que regula la secreción y la absorción en las paredes digestivas, y en un plexo muscular, que controla los movimientos del tubo digestivo. La división entérica está modulada por el resto del sistema nervioso autónomo, y el perfecto estado funcional de esta división asegura el desarrollo correcto de los procesos digestivos. En los siguientes videos de esta serie, seguiremos profundizando en diferentes aspectos del sistema nervioso. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información. Porque lo que sabes, influencia tu destino.